Vamos a continuar porque tenemos la música para la gente que bueno pues hoy se ha dado cita en esta super transmisión Vamos a ponerle sabor mis amigos porque queremos dedicársela con mucho cariño para la gente que ha gustado por el siglo de los siglos El mundo de los sonidos en México para la gente que está presente Sonido Vulcano Unicidades magníficas Suena Oye en esta noche se llama la guía de Hidalgo Era un álbum monofónico, algo que era estéreo, lo utilizaban esas salidas mono Pero ya pues eso lo fui entendiendo y de la locución me olvidé Le pedimos un paro a un chavo y estuvo con nosotros, el primer baile, el segundo baile, tres bailes fue con nosotros Los primeros tres bailes fueron corridos, no descansamos este sábado, nos presentamos como sonido A los ocho días fuimos a una boda de un amigo y yo era mi segunda conexión Yo y Sabino y nos dedicamos más a que se escuchara bien, a que no tuviéramos tantas falles, pues siempre teníamos errores Y eso en la semana los íbamos corrigiendo Y ya nuestro segundo, nuestro tercer baile también fue, si no mal recuerdo, también fueron corridos esos tres bailes Ahí yo no quise meterme a las luces porque si adquirimos algunos equipos de iluminación azteca como la conocían Y este, las barredoras y todo eso, pues ya Sabino era el que lo dejaba ahí Y le digo, pues dile cómo conectar en serie los enfocos que traemos O dile cómo hacer tu desarmador con tus clavos ahí A ver a ver a dónde prendes tu DMX, ¿no? Total que este, él me echaba la mano en esa parte Pero ya este, ese, ya el tercer baile me parece que sí estuvo bueno Estuvo, no hubo mucha falla, sí hicimos un poco Yo, 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 yo tenía discos Como te repito, nos dedicamos a comprar muchos discos Pero no estaban actualizados, mis discos eran viejos Entonces si me pedían alguna cumbia que estaba pegando, yo no la llevaba Porque yo no, yo tenía mis discos Pero estamos hablando de los que adquirí en el 95 al 98 Y nosotros iniciamos en el 2001 Y ya había piratas, ya, ya se podía, ya, ya estaba en su pleno apogeo El disco pirata de, de, de cumbias poblanas Y este, y ya compré, creo, compré uno Por suerte Había un amigo que vendía discos aquí en, en la Guisotla Y este, y él grababa los, los, él iba a Tepito Y así armaba sus discos, vendía muy bien Estaban muy buenos esos números Y yo iba a ese puesto Y adquirí como 10 Y son los que sacaron las mismas cumbias En los tres eventos seguidos Pero también ya no lo volví a hacer porque hubo críticas Porque también me dijeron, oye, este Compré el disco de acá Y compré el disco de acá Y tocaste las mismas canciones Este, yo te quiero contratar Pero no quiero que hagas eso De ojo Y dije, ah, sí, sí, lo nota Hay que variarle Digo, por lo menos no las toques en el mismo orden, ¿no? Entonces, de ahí para allá me da pena Toco una cumbia y con la pena ya no la vuelvo a poner Pero es, sí las pongo para las 12, una de la mañana Cuando ya te aceptan todo O cuando ya no se dan cuenta que estás tocando Pero sí siempre trato de Y no me siento bien si no llevo una que me gustó en la semana Ay, es que no tengo ni una para poner Pues pon las mismas No, es que no me siento bien A ver, pues, a ver qué hay por aquí Un ritmo que me atraiga, sí Que tenga, que tenga, este La parte rítmica buena Y con esa me siento yo bien Total que Pues sí, esa fue La parte del oculto Pero digo, ya después se acabó Ya no hubo tocadas Entonces, este, nos invitaron a hacer, este A unos, un amigo, este De ahí también, de San Felipe Bueno, algunos radicados en Ciudad Nesa Y les gustaba mucho el sonido rock and roll Y hacemos tocadas de rock and roll Entonces nos demos a la tarea De buscar un lugar a donde Presentarnos los viernes con rock and roll Era, no era hablar Nada más se iba a poner música Y ellos llevaban sus discos Y sí llegaban los rockeros Digo, porque ese día nos fueron a correr Como a las diez de la noche Y ya teníamos a la gente Y no había quien hablara Y me dice, pues, diles Diles que no, este Que no es culpa tuya Que tú tienes permisos Y todo, simplemente Porque teníamos enfrente al hospital general Y pues no podíamos hacer tanto ruido Total que Pues sí, tú, pues diles tú Pues es que ya nos cancelaron Agarro el micrófono bien enojado Y yo me sentía Como el locutor de 97.7 O el tío Gamboí No sé a quién me recordó mi voz Y pero ya con la voz bien precisa Pero yo de lo molesto Que no sabía qué hacer Dinero No podíamos regresar No sabía quién había pagado ¿Sabes qué? No es culpa de nosotros Las autoridades Ya se les presentó El permiso está todo en regla Pero sin en cambio Quien que les alojen Una disculpa Vamos a regresarle su dinero Vamos a hacer otro evento Y este Pues sean conocidos Y todos se quedan ¿Qué dijo? A ver otra vez No, ya no Dos veces ya no Vuelve a pasar Estoy enojado Oye, pero hablaste bien Estuvo bien ¿Se entendió? No, no, este No, como decía No cantimpleaste Total que Claudio Total que este Dice ¿Por qué no hablas? Y dije pues Este Ya me había Ya había yo escuchado Ese comentario Que me decía Este ¿Y quién es el que habla? Dice otro chavo ¿O quién va a hablar? Dice ¿Qué pasó ahí? Dice A ver, cómprate un carro Y yo lo manejo Dice No, porque es mío Pues así es lo mismo Digo, tienes razón Entonces Este Pues otra vez A empezar A esas noches Que Que no terminaban De cuatro de la mañana Hablando Ok Para no hacerlo Probando equipo A las tres de la tarde Y seguir con eso A las ocho de la noche Yo lo hacía en mi casa Que también llegaba al evento Y lo seguía haciendo Ya Se me había pegado Y este Y empecé Pero Grababa mis cassettes Y yo en un evento Este Igual Todo llevaba Todo mi cassetera Se grababan los cassettes Y yo Estaba en mi casa Que la viento No hay que le pongo Uno nuevo Pero esas grabaciones Eran en lo de la semana Y va a mi canal Y va atrás de la lona Y me dice Ya la tengo Pero Para burlarse de mí Para coleccionarla Digo Devuélveme No Nada No te voy a dar nada Tú ya la habías tirado No mal Yo la encontré Dice Eso nadie lo debe De saber Nada más lo sabe Este Mi tejado Y yo Y total Que este Afortunadamente Hoy si me gustaría Escucharlo Pero créeme Que como A lo mejor Cinco años Me iba a dar Este Me hubiera ayudado más O me hubiera motivado No sé que hubiera pasado Si yo hubiera escuchado Esa grabación De cómo era Que yo Me grababa Y este Y bueno También escuchando Es que Si se parece A esto Quítalo Oye Como que estás hablando Como que estás remedando Porque al final Te digo una cosa Yo escribía Lo que Yo escuchaba un disco De fascinación Y lo escribía Como le entraba Entonces para yo estar Lo tenía que leer Pero yo leído No era No era expresado Y entonces Este Ella lo grababa Lo escuchaba No No Ya cuando le empecé A Como que ya Imitarlo Me di cuenta Que yo ya estaba Imitándolo Y la verdad Si tuve que quitar A muchas grabaciones Yo creo que no soy el único Somos muchos Que hemos Este Practicado eso Y nos ha ayudado mucho Entonces Ya cuando Ya llegamos a ese nivel Ya Ya llegué yo a un nivel Que podía yo Este Según yo Ya Ya hablaba Y me escuchaba Como tal sonido Total que este Veía toda esa parte En la que decía No es que Voy a terminar hablando Como si No me van a decir Que soy Como que era más Más fuerte La crítica Antes Y la entendías De esa manera Dice No me vayan a criticar Y yo La banda No me la acabo No vayan a agarrar De botana Dos meses Con eso No hoy en día Ya no importa Si la regazas En un evento Que A ver habla Pues ahí Mándanos saludos No sé si se mueran No sé si se mueran De pena Al día siguiente Pero en esos talleres Que hice Era de que Si te Traga mi tierra No lo vuelvo a hacer No me paro Por ahí en dos años Se les olvide Lo que hice No hoy en día No hoy en día Ves a un muchacho Y digo Oye hace ocho días Hizo lo mismo Es el mismo ridículo Pero no entiende Mira otra vez Volvió a hacer el ridículo Ya no entiende Esto ya salió No ya nacieron Sin pena No es la forma Cuando están tomados No de que Ya se cayó Ya te pleiteó Ya te reclamó Ya te dijo de todo Pero los ves A los ocho días O ya en su sano Juicio en la semana No se acuerdan Los ves otra vez A los ocho días Y digo Ah si ya lo conozco Es el siempre es así No Y nosotros en la cruda No vuelvo a tomar ¿Por qué no estás tomando? Que ocho días La regó Y dice No pues yo no quiero hablar Con nadie Muchas cosas Me ayudó mucho A eso Esa parte Me ayudó bastante A sí tener vergonza Con la gente A tenerle Más que nada Respeto y miedo Y no tratar de O sea por escribir No quería decir Que yo tenía que decirlo Igualito como él Sí lo podía hacer Porque si quería Podía Podía hacerlo Entonces se entendía Muchas cosas Porque viendo ya Algunos profesionales Para mi gusto En la locución Se les veía Con una lata De Coca-Cola O un vaso Vocalizando Antes de empezar A hablar Y se reflejaba Entonces yo lo hacía Oye soy muy bien Esto Porque Y yo en el trayecto De mi carro Iba como loco Yo estaba en mi baile Ahí en mi carro Hablando Solo Y aunque Ni estéreo traía Pero yo iba tocando Pero ya se Ya llegaba bien Y así Ah que sí Que bueno Vamos a empezar Me ayudó A mí me ayudó Bastante Y a lo mejor Un saludo Para el que Todavía lo sigue haciendo Que es muy bueno De pal desestrés Para practicar Sí Toda esa parte Fue como que yo Ya le entré mejor A la locución Y ahorita Bueno Retomando Ahorita lo de Vulcano Este ¿A dónde Dónde ha viajado? ¿Cuál ha sido Sus viajes más lejos? ¿Cudades que ha visitado? Este Yo la semana Pues estamos En Pasamos Los bailes De la Merced Y publicaron Un video De usted O usted lo publicó Tocando la Merced Este Yo Me hubiera gustado Estar ahí Pero pues todavía No No entrábamos bien A este ambiente De los sonidos Pero Se discutió Una rola chida Y la verdad Sí Me quedó la espinita De preguntarle ¿A dónde ha viajado? Aparte así De las ciudades ¿Dónde ha pisado? ¿A dónde? ¿Ha ido el extranjero? ¿Dónde ha ido? Pues Por el Noventa Ya todos Esos bailes Son viejos Todos Esos bailes Son viejos Había Había más chance De salir Había lugares Donde sí gustabas La primera vez Que nosotros salimos De Ya del municipio Podría decirse De la zona norte De Toluca Llegamos a Tilapa Y fue la primera vez Que llegamos A Santiago Tilapa Fuimos a una posada Gustamos Regresamos A los 15 días Al mismo evento De las posadas Ya nos echamos Otra posadita ahí Ya regresamos En el mes de enero A una fiesta De Sí fue un bautizo Pero yo llevaba Nosotros aquí dábamos Un trailer De jaula Y metíamos Los vables Corridos Porque no lo llenábamos Pero no sé Si fue el trailer El que pegó O fue Nuestro trabajo Pero si regresamos Recuerdo cuando Este Nos invitaron Para ir a Guajuapan de León Este Fuimos con Mi compadre Jaivas De allá de Guajuapan Este Nos vio Nos vio Nos conocimos ahí Me regresa A otro evento De ahí Me conoce Otro amigo Y nos fuimos A Nochistlán Oaxaca Y esos videos Están Te digo Soy honesto Bueno no se lo da De chicharrones Y los eventos Las grabaciones Así también están Y este Total Que nos tocó Esa parte En la que Regresamos De Nochistlán Regresamos A Este Nuevamente A Tehuacán Puebla Con el mismo muchacho Que nos había llevado Un aniversario De Sonido Mister Hoss De Sonido Este Muchos Muchos equipos De sonido Que conocí En esos Ayeres allá Son los que nos llevaban Por parte de unos amigos De la central de abastos De Iztapalapa Nos llevaron a Puebla Que también salimos Con este camión Era 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 todo Una odisea Porque Te preparas Desde Desde Tres días antes Y viajas Por la noche Y amaneces En el lugar Como lo que Ya se le Lo que Acostumbraban Ya los sonidos Creo que Diez años atrás De llegar Al evento A las Cuatro De la tarde Y armar A las Diez De la noche Para que Para que El evento Pues ya El equipo Estaba armado Este Trece Horas Antes Y nosotros Ya lo veíamos Venir Ya hacíamos eso Ya aplicábamos eso Este Central de abastos Central de abastos El veintidós De noviembre También Ahí fuimos A Tres Eventos Dos eventos Perdón Central de abastos De Iztapalapa Sobre Los pasillos De la OPE Igual Como lo que Nosotros Conocíamos Vivimos de niños Porque como repito Ahí trabajamos En nuestra infancia Y veíamos A los sonidos La merced Si recuerdo Y si Y si Y yo y mi hermano Y a mí Nos preguntaran Si ustedes Vivían a la merced Iban a los eventos De la merced No íbamos Porque De por sí Que nosotros Vivíamos ahí Y los chineros Estaban a la vuelta De la esquina Nosotros En la parada En San Pablo Tres de la merced Y atravesar Para llegar hasta Callejón de Manzanares Era ir con el Cristo En la boca Porque Era que te chineaban Siempre Entonces Ver un evento En la merced Y no Pues si pasabas Y veías A lo mejor Letrero de Perla Antillana Letrero de la changa Los eventos Más se hacían Afuera del metro Nos metíamos Íbamos nosotros A cenar En el mercado de comidas Estamos hablando Bueno que esa parte Esos tiempos Fueron en 1993 Y total que De ahí No íbamos a esos eventos Pero En el día Sí íbamos En el mercado De jamaiquita Íbamos en el mercado De jamaica Bueno estaba primero El de jamaica Y luego el de sonora Y luego el de la merced Pero ellos Sí íbamos en el día En el El del día El aniversario De la que se venía En la subasta Ese también Dice en agosto Y en los abarrotes Íbamos Porque las tocadas Central de abastos También íbamos A los eventos sonideros Porque empezaban A probar A las 7 de la mañana Y cuando yo hice eso No era lo máximo De de tocar En los pasillos Donde yo Conocía a la gente Y la llevadera No la chifladera Y la tomatada Si decías algo ¿No? Ajá Y este Porque ya que empezamos A probar la chifladera Y empezaban a llevar Los tomates Ese ruido Y dices Escóndete porque Están los tomatazos O los chilacayos Lo que hubiera Todo el tiempo Estar aventando Y este Sí me recuerdo Recuerdo Ya el segundo aniversario Íbamos a las 10 de la noche Y tiramos un poste Se cayó un cableado Del teléfono Y se juntaron Los vecinos Eso fue en Atlacomulco Y este Y ya Llegaba patrulla Como pudimos Nos arreglamos Y ya los vecinos Lo dejaron ir Pero el camión Ya no arrancó Eran las 2 2 de la mañana Y venimos a buscar A un A un Eléctrico Y En lo que se despertó Y nos echó a andar El camión A las 7 de la mañana Y me dice Me le digo Al organizador Oye este Acaba de arrancar El camión Yo te dije Que llegaba A las 2 de la mañana Pero mira Son las 8 Y todavía Sigo aquí Pues yo soy responsable Y no te quiero quedar No Tú vente Está tocando un grupo Pero voy a llegar Como a las 12 Tú vente A tocar Y sí Como que estaban Apagadones Porque hasta Ya llegó el sonido Y ahora le iba a bajar ¿No? Y toda la presión Y que no quiere ese módulo Avientalo para allá Pues no poníamos luces Porque Pues este Descargando Y conectando Y prendiendo Un módulo Otro Y ya sin probar Y nada Y luego Llegó un sonido De este lado ¿Para qué caminamos allá? Porque también Hay atracos Y ya lo sé Para que no salgan Porque nos van a robar Mejor Ah mejor Vamos aquí Con los vecinos Pero también Las madrizas Hombre Ahí sí eran Señoras madrizas Ahí sí se pelean Y se agarran Machín Recuerdo Que un chavo Grandote Agarró un 6 De chelas Se la puso En la mano Así Se los avienta A otros Cállense ya Y se calmaron En total Que este Fueron 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 etapas Muy bonitas De los mercados De ahí Bueno De central De Abastos De Estapalá Fueron los eventos Muy padres Porque te contratan Te llevan A otro lado Y sí funciona Créeme que eso Siempre lo hemos visto ¿No? Y ya se viene De la merced Y cuando era Uno era niño Decía que algún día Iba a trabajar ahí O sea No precisamente Este Te hacía mención En la parte De 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 cómo se Iniciaba Y la Aventarnos Pero Pues ya traíamos Mucho Mucho Mucha influencia De sonidos ¿No? Por Por ciertos También compañeros De trabajo Con sonido ¿Cómo se llama Tu sonido? Sonido Pero Pero él le quería Hacer como Para el colombiano Pero no les quedaba Nada más Se les quedaba raro Y ahí veías Esa parte Del sonido ¿No? Y mis vecinos De hecho Me fue a trabajar Con ellos Nada más Porque no teníamos Sonido No creas Porque pagaban bien Sonido Este Mundo latino De ahí De De la pradera Ahí por Por este Deportivo Cerro de No Creo que es Los Galiana Sí Frente Deportivo Los Galiana Ahí tenía Ahí estaba Enrique Sonido Mundo latino Y llegaban Llegaban al tianguis Y el camión Decía Mundo latino Pues Que dejo A mi padrón Y que me voy Con ellos Y yo ya era Ya era Era tianguista Pero sonidero Ajá Y ya pasamos Pues allá Ya la influencia Traíamos muchos De De ir a ver A sonido Superchale Ahí en Gran Casvalle De Guadalupe A A otros Equipos de sonido Como Tropical Piojito A lo mejor El Pionero Y el Verdugo Que tenían El mismo nombre Y este Verlos en las barras Verlos instalar Toda esa parte Este Ya 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 Cuando éramos niños Pues ya De hecho Cuando yo fui A Estados Unidos En el 95 Por mi mente Nada más Reproducí un cassette Que yo tenía De Perla Antillana Con una Con una Salsa Que se llamaba Que se llama Este De una de Tito Gómez Esa canción Yo cruzando la frontera No se me quitó De la mente La iba Toque y toque Yo en mi mente Nos amanecimos caminando Y no No pensé En otra cosa Nada más Que ir reproduciendo Ese cassette Y me ayudó mucho Porque yo Pues a esa edad A los 18 años Yo iba entero Y todos Mis compañeros Llevan muy cansados Ya no podían caminar Pero ya no sé Si era La juventud Era esa canción Que iba Que me gustó bastante Ya 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 llegamos A Estados Unidos No Ya era porque Ya era Ya era un hecho Ya estábamos como que A ver que día Me la suelta Yo a ver que día Se la suelto Pero alguien Tiene que ser el culpable Y bueno Total que Hasta la fecha Mi hermano Marcelino Sigue en Estados Unidos Y tenemos muchos proyectos Bastantes Bastantes proyectos Este En mente Por Por una u otra cosa Y que bueno Que pasen las cosas A mi siempre me ha gustado Y agradezco Por lo que Por De como se viene Como es que Como es que Hay que brincar Los obstáculos Este No podía ser antes Ni después Siento que ha sido En el momento adecuado Actualmente Con que Cuál es el equipo Que Sonido Vulcano Cuenta Pues en los tiempos Este Los tiempos Cuando yo te Comento Que salíamos A tocar A A la merced Íbamos A esos eventos Nosotros teníamos Teníamos Treinta y dos graves Eran Eran de chile De dulce De manteca De todo Eran Eran equipos Adquiridos Usados Ya de uso Y por lo tal También el equipo Ya estaba Deteriodado Llevar Treinta y dos graves Y que nada más Este Se escucharon Como Diez Creo que Hablaba De verdad Mucho Que sea total Que este Llegó Ese cambio Te soy honesto Nos habíamos Acabado Un equipo Atrás Recuerdo Que Las bocinas Les poníamos El desarmador Y se caía Las mandábamos Arreglar Tardaban Ocho días O quince días Para repararlas En la cuarta canción Se caía Se reventaba O sea Ya el imán Ya O sea Entonces Ya nada más Ganábamos Para 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 Cargar O sea Para reparar Total Que descargar Bajarlo Tocar 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 Porque era De Era barato La verdad No No cobrábamos Muy caro Nos daban Tres mil ochocientos Nos daban Cinco mil Bien pagados Nos daban Diez mil Pero nosotros Vete todo Entonces Todo eso Los amplificadores De los filtros Ya no se oían Mucho Mucho Todo ese equipo Se acabó Se Se acabó Porque ya El que Nos los vendió Y también Supongo Que ya Les había Sacado Todo lo Que Ya daba Ya sacó Su inversión Ya lo que Le dieran Pero Los otros De ahí Todavía Les sacamos Porque Porque si Estábamos En un pueblo Y se escuchaba Al otro pueblo Quinto O anoche No es que hasta Casi había Subajo Pero todo Eso se fue Deteriorando El cableado Para Para tirar Este A lo mejor Poner módulos Eran de 25 metros Llegaron a estar A 5 metros De tanto que Córtale Porque de aquí para allá Ya se degolló Y los nectris Todo se acababa Dice ¿Por qué falla? Pues es que ese nectri Ya está muy feo Pues quítasela Y dale Con tu Pégale Pégalo Entonces se acabó Y Y entonces Era renovarse O morir Porque ya Ya de veras Este Ya 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 nos habíamos Acabado ese equipo Se acaba Créeme Que si se acaba Y no soy el único Somos muchos Que hemos dado Nos hemos dado cuenta De que Trabajó Se trabajó mucho Ese equipo Pero El error Y la fuga Estaba en otro lado Ajá Entonces Decidimos Comprar Ya algo Este O sea Algo actual Ya no eran Los O sea Ya no era El QCC El MX Ya tuvimos que En ese tiempo Estamos hablando De ese tiempo Cuando entraron Los Cres Audio Pero también estaba Los sonidos De De las pistas Buenas Se le veía Con Crown A lo mejor Ya El Los 400 O hasta El 5000 VZ Pero Nosotros Todavía Tendíamos A Subirnos A los postes Porque No contábamos Con planta De luz Ajá Y entonces Aquí era De que O que hacemos Todo el dinero Se va En Se va En En Que renta La planta Y en que Paga un flete Entonces Entonces Mi hermano Hizo el esfuerzo Te digo Porque yo Soy locutor Y encargado Yo y mi hermano Yo y mi Mi carnal Hugo O sea No somos Este No No somos Los dueños O sea Todo Todo aquel Siempre se le ha entregado Cuenta Siempre se hace Siempre hacemos Lo que Lo que nos dice O a veces Le sugirimos Entonces llega Esa parte Donde Que se necesita Pues Las fugas Se están yendo En reparaciones En alquilar plantas En alquilar Estos Entonces Este Toda esa parte Decidimos Este Como que borró Mi cuenta nueva Este Como te mencionaba Hace rato Yo por este bafo Lo único que puedo hacer Es tirarlo a la basura Sí Porque ya Entonces nos renovamos Pero ya con Cosas actuales Ya este Ya empezamos a meter Equipo Ya Ya de Ya de cierta cantidad Ya no compramos Usado Ya no compramos Por ser barato Bonito y bueno y barato No Ya compramos Realmente lo que era ¿No? Si Si realmente queríamos Adquirir una marca Y que veíamos El costo de De 32 graves A tener 20 graves Era mucho Entonces teníamos Muchas cosas Que hacer cambios Entonces Nada más optamos Por tener 20 Jorvits Ahorita Están algunos Bafles en el camión Pero esos ya La verdad Ya no nos los llevamos Ya Ya le No pues ya dieron Lo que tenían que dar No los vendas Un día van a servir Un día van a regresar Esos Servos Driver En la jugada Pero en otra situación Pero entonces Estamos metiendo Ahorita 20 Jorvits Que estamos Este En vísperas Del aniversario Este proyecto Lo tenemos Pensado Destapar Hasta el 20 Aniversario Siempre fue nuestra idea Es picar piedra Buscarle Buscarle Y no lo tomen la mano Con eso no quiero No quiero ofender No quiero Dar algún No lo quiero hacer Porque eso no es Primero quise hacerme De una De una clientela De tener amigos Realmente amigos Porque De nada Serviría Que Que yo tuviera Mucho equipo Y la clientela Y los bailes Digo no Primero mejor Nos hacemos Hay muchos sonidos Que si lo Lo tienen Tienen mucho equipo Pero también Tienen muchos bailes Habemos sonidos Que tenemos equipo Pero no tenemos bailes Y entonces Decíamos ¿Sabes qué? Mejor Cuando venga el cliente Lo vamos a tratar Con Como lo que se merece ¿No? Darle Darle Este No es que nada La prioridad a él Que es lo que necesita Como quiere Como se imagina Su baile La quiere Con sonido Con saludos Sin saludos Con rock Sin rock Si nada más Quiere Para los padrinos Pura norteña Pura música de banda Pura Pura quebradita Pura movidita ¿Sabes qué? Nosotros no nos gusta El sonido Pero mi hijo Si pero la verdad Te pido No nos ajustamos A lo que ustedes digan Exactamente Entonces por favor Quiero que me trabajes Entonces ¿Qué hace ese cliente? Porque el de al lado Está escuchando Y está viendo Cómo se está desarrollando El trabajo Y dice Este ¿Cuánto cobras señor? O de dónde son O regáleme una tarjeta Y anteriormente Era lo que hacíamos Era esa parte En la que Que le bajes Que le cambies Que no hables mucho Entonces eso Nos invitaba Que estábamos Haciendo las cosas mal Entonces ahora podría Decir que los clientes Que la gente La que nos ve trabajar Seguro que regresamos Porque Vimos La necesidad de Pues si quiero una fiesta Pero no quiero una fiesta Como esta Que todos estén así Con un salón Porque Me decía una 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 clienta Es que cuando nos dimos cuenta Los de las casas Los dueños de la casa Y los invitados Ya estábamos arrinconados En la pared Y llegaron otros Se adueñaron De nuestra fiesta Y no queremos Que hagas eso O sea Vas a poner Entonces Ahí Ahí cambió todo Dije Pues si hay eventos públicos Ahí la gente paga Hasta como para Descomponerte Una tecla Para pagarte la planta Para romperte tus caras Porque la verdad Te lo dicen Para eso pagué Para venir a mandar Mis saludos Si pero Pero no vengas A patearme las cosas O a tirarme A besarle cerveza O sea Si pagas Y ese se te entiende Ay Y entonces Este A veces si les hacemos Saber a los jóvenes Que Es que la verdad Vamos a tocar Este Muy diferente Porque hoy en día Han cambiado mucho Las cosas Si ya no La verdad Te soy honesto Los jóvenes Ya no saben bailar La verdad No saben Pones payaso De rodeo Y se meten Cinco chavas Y se quedan Dos o una Porque las otras No le siguieron El ritmo La gente Grande La gente Yo podría Yo soy ya También grande Pero ya gente Así como de mi edad No pues ponme Ponme una Norteñita Ponme una Movidita Ponme una cumbia Si la voy a bailar Entonces Dices Pues de ahí Me agarro No Una cumbia Una norteña Una cumbia Una norteña Y antes No antes Decíamos Pues total Grabo Un disco De banda Hay un disco De cumbia Pues total Todo me bailan Pues si Y este Y sale Este Trae banda Y así se vendían Pero hoy en día No porque estás Toqui toqui Cumbias Y nadie baila Puro saludo Y dices Oye Allá cámbiale No es que no sabemos bailar Y vos Entonces Que saben bailar Ah saben bailar Las moviditas Sale Pues ponen movidita Porque la pista Se llena Y yo siento Que fue a partir Del duranguense Porque ponías Una cumbia Y dos O tres parejas Y entraba El duranguense Y la pista Se llenaba Digo por ahí Hubiera empezado Allá llevo Tres horas Tocando Y ahora llegamos A revés A las cumbias Ahí las dejamos Por esta zona La verdad Por la zona norte Es la realidad Yo creo que muchos Lo sabemos Si por estos lados El estilo Es muy diferente Se trabaja A como Veas que está Respondiendo la gente Hay zonas Hay zonas Donde La cumbia La bailan muy bien Y más Si es Una cumbia Del 90 Del 2001 2003 Esos grupos Que dejaron huella Esas todas Hay zonas Como las bailan Entonces Poder Poder algo De tierra caliente En esas zonas No las conocen Y dentro De Un radio De a lo mejor De 10 kilómetros Si aquí no conocen A los plasheri Allá Se mueren Por una de esas Por una de esas Por una de las plasheri Del capaz De gira No Tócate una del capaz Digo ¿Quiénes son ellos? Ah Ya Los vas a conocer Porque ya casi Te disparaban Si no Por esos lados De acá arriba Deciden No pues que Las polcas No Muchas polcas Las polcas Grupo laberintos Es que si vas a ir A San José Si no llevas Este Corridos de caballos Y Y gallos O no lleves Este Vicente Fernández Seguritito Te van a molestar Pero ya cuando los ves llegar Sale El corrido De los Pérez Juan Marta La clásica Pon Juan Marta Porque ya nos viene a regañar Ah ya se regresan a bailar Antes de que venga Mejor ya ponla Si Ya ya lo conozco Si Todo eso Bueno Esa parte Es la que Nos ha ayudado A A buscar una clientela Una cartera de clientes Nos ha Ayudado A A meter algo ya Profesional Ya que Que se pueda Este Un equipo Que se pueda Este Trabajar Digo Es bueno Es bueno Cuando Si nuestra plaza Fuera Otro tipo De De zonas Donde sabes Que aquí nos gustan Las bardas Aquí Aquí contratamos Hace un año Trajimos a sonido X Con Con producciones Exageradas Entonces es lo que El cliente pide Es lo que hay que darle Al cliente Exactamente Pero aquí nos ponen Unas lonas A lo mejor La altura de 5 metros Donde tú quieres poner Una de 10 Con un cuadro No sabes Que tú vas afuera O aquí no adentro No cabe Entonces ¿Por qué traje tanto Si la lona está? No cabe Y al final Dice el señor De la casa Es que yo La lona La pedí Para mis invitados No para el sonido Entonces Este Ya los respetas Entonces dices Bueno Es el equipo Que se está rentando Es lo que vamos a meter Cuando yo hablo De 20 aniversarios Es porque Si ya queremos Destaparnos Con Como con lo nuevo Que hoy en día Este Se viene O que son las redes sociales Que son como ustedes ¿Verdad? Gente que da a conocer Trabajos de muchos sonidos Y nosotros queremos Centrarle de esa forma ¿Verdad? De la que ¿Sabes qué? Si queremos brincarle Ya a que Que el público De De publicidad Magnífico Nos pueda ver Y que nos puedan ver A lo mejor Gente de La Escala Nos puedan ver Gente de Puebla Nos puedan ver Gente de Hidalgo Pero es con Una producción Pero la queremos Destapar hasta El 20 aniversario Donde ya Retomamos Esa parte Con los 32 graves Podría decirte Que Que no Con lo que Se ha vivido En la pandemia No nos ha quitado Las ganas Siempre Siempre fue Nuestra idea Y no hay nada Como ya llegar Este Ya llegar bien Pero siempre Estar Con los pies Sobre la tierra Yo vengo de aquí Yo la verdad Si fui esto Soy esto Yo tuve que hacer esto Este No lo niego Yo Tuve muchos errores Este Yo quiero Que la gente Vea realmente Que si se puede Eh En muchas En muchas situaciones En la que Hemos atravesado Pues ha pasado Muchas cosas En la parte En la que Nos preguntamos Si hay ganancias Ya Ya eso Ya se habló Muchos años Atrás Dice Mira Este El dinero Pues ya no Ya no Este Ya no Ya eso quedó Un término atrás En la que Queríamos Como un negocio No Y querernos A querer vivir De esto Porque ya pasaron Veinte años Y no hemos Vivido De esto Si acaso A veces Hemos disfrutado De una comida Producto De tu trabajo Pero así Que digas Uy Que yo Toqué Veinte bailes En este mes Y me da Como para Comprarme Un Un soporte De doscientos Mil No La verdad Esta parte No es así Aquí Esta zona No es así Entonces Este Lo queremos Hacer Queremos Hacer Este Queremos Dar a conocer Este Nuestro proyecto Y ya Esperen Pues a lo mejor Este Más que nada Esa noticia La estaremos Invitando Que vengan las cámaras Como Lo que hoy Todo el mundo hace Porque la verdad Son tiempos Esa es la etapa De De lo que nos deja De dos mil veinte En adelante Si ya ahorita Estamos en Más que nada Por lo que Estás comentaba De la pandemia Ya estamos adaptándonos A A una A un año Muy diferente No esperábamos Que Que esto pasara Pero pues Hay que Como dice usted Adaptarnos O Retirarnos Pero Pues ahorita Pues es Echarle ganas Y este Pues nuestro trabajo Dar a conocer Los sonidos Y ya Nos gusten Que nos Que nos Presentemos Pues igual Para ver Que Cual va a ser La sorpresa Estaríamos Aquí cubriendo Su evento Y pues Con todo gusto Pues aquí Estaríamos Para apoyarlo Para darle a conocer Y pues Que Pues se recupere Todo esta situación De que ya los bailes Grandes Empiecen otra vez A regresar Que ya vimos Que poco a poco Ya están Regresando Pero que Ya se vea Pues mucho mejor Que aprendamos De 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 lo que ya pasó En este año Hacerlo mucho mejor A lo que ya teníamos Y pues Sobresalir Y pues Estar Al pendiente De que es Lo que ahorita Es lo que está pidiendo Digamos La gente Lo que ahorita Ya está Ya se está presentando Que por ejemplo Las transmisiones Pues hacer eventos pequeños Y ir poco a poco Pero pues esperemos Que sí Que se recupere Todo esto Y que pues Su aniversario Pues algo de lo mejor Y que pues Estamos presentes Y que la gente Lo disfrute Que es lo más importante ¿No? Pues sí Más que nada Es este Es Es Por algo Que yo tengo Esa Clavada Esa espinita Como Ofrecer algo Que Como agradecimiento Por tanto apoyo Y Lo queremos Queremos hacer Estamos Planeando hacer algo Algo Un evento Este Digno Para Para la gente A principios de años Este Me tocó Vivir una discapacidad Que al día siguiente Todavía la tengo Todavía este Tengo Tengo Ando en una silla de ruedas Pero no me ha impidido Este Salir adelante Es una etapa En la de mi vida Donde estoy 100% seguro Que me voy a recuperar A la cual Mucha gente nos apoyó Muchos sonidos Muchos amigos Tanta gente Que quiero agradecerles Personalmente Y entonces Hoy en día Como se los Se los Hago saber Solamente Demostrándoles Mis respetos Más que nada Y Al público Que asistió A ese evento Queremos Hacer un evento Probablemente No masivo Como lo que Estábamos acostumbrados Pero si llevar Algo digno Para que la gente Pueda Pueda ver un cambio Que lo que haya sucedido Esta etapa No sea impedimento Como para decaer Sino que Sino que es como Sinónimo De que estamos De pie Y que Con la gracia De Dios Todo se puede Y yo espero Siempre Tener esa misma Esa ideología Y siempre Esa creencia De que Si lo imaginas Lo puedes Llevar a cabo Entonces Ahorita Es algo Que Es algo Que todo mundo Se lo he platicado No es una exclusiva Pero yo he querido Hacer esto Entonces Para que Al pasar Con el tiempo Probablemente Yo pueda Platicar Si me lo imaginé Mira Ya estamos En un evento Que en la que Yo quería Ser parte Y más que nada Para que Para que los amigos Que tengan Alguna Alguna Algún detalle O parte De lo que Nos ofrece la vida Es que no se decaigan Que sigan adelante Que Que no se acabas Ahí De hecho Es sinónimo De aprender Y agradecer Todos los días Porque eso Haga pasado Y Créanme Que Las puertas Se abren Y da un gusto Enorme Saber Que Que todo Se puede Cuando uno Tiene fe Y cuando Alguno No quita El renglón De sus Proyectos Es que Estaba La muestra Menciono Hubo Ocasiones Que 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 Quisieron Comentarme No los quise Escuchar Trabajadores De la salud Me comentaron Que me Fuera olvidando Del sonido Porque En el estado Que yo Estaba No podía Este Ya no iba A volver A poder A trabajar Pero Lo que No sabían Que yo No aguantaba Al micrófono Pero Yo Ya estaba Hablando De hecho Hasta Me compré Un pedestal Para Ponerla Pero Miren Me Ahora Ya Ya Lo aguanto Ya No No fue Impedimento Y No Lo que Haga Dicho Este Trabajador De la salud Me llevó A una Depresión No No Me olvidé Al contrario Salí Adelante Y Eso No me Dejó Porque Mi Idea Era De Pues Ahorita Sigue La Música Y Hacer Música Y Mañana Lo mismo Cuando Me di Me di Cuenta Pasaron Nueve Meses Y Este Se Dicen Que Rápido Pasó Pero Si Fueron Fueron A lo Mejor Madrugadas Noches En La Que Mi Familia Me Apoyó Y Fueron 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 Días Pesados En La Que Ellos Me Apoyaron Mucho Pero Hoy Se Puede Quedar Que Quedó Esa Página Ya Le Dimos Vuelta A la Página Y Ahorita Lo Que Sigue Es Seguir Seguir Echarle Ganas Echándole Más Que Nada Es Bienvenido Si Lo Lo Importante Es Que Ya Pasó Toda Esa Etapa Que Ya Estamos Este Bueno En El Caso De Usted Ya Está Recuperando Y Que Vio El Apoyo Que Le Dio A La Gente Este Pues Si En El Evento Que Organizó Que Organizó Nuestro Este Nuestro Amigo El Papis Pues Había Buena Respuesta Este Hubo Muchísima Gente Que También Estuvo Mandando Mucho Apoyo Estuvo Al Pendiente De Que Pasado Con Vulcano Y Lo Importante Es Que Ahorita Usted Ya Está Con Muchísimas Ganas De Seguir De Que Hay Vulcano Para Rato De Que El Sonido No Se Olvida Es Algo Que Aunque Nosotros Pase Lo Que Pase Pues No Vamos A Dejar Pues Aunque Queramos Pues Si Hay Momentos De Reflexión De Preguntarse Si Si Es Lo Lo Que Queremos Pero En Algún Momento Retomamos El Micrófono Agarramos La Música Y Nos Ponemos Aunque Sea A Transmitir Y Pues Es Muy Importante Que Pues Ahorita Pues No Se Deje Más Que Ahorita Pues Como Usted Dice Pues Que Está Recuperándose Y Pues La Gente Responde Usted Dice Pues Ya Tiene Sus Amigos Tiene Su Público Gente Que Pues Se Preocupa Porque Pues Digamos Sonido Vulcano Ya Es El Sonido Que Representa Aquí San Felipe El Progreso Que Es Un Sonido Que Pues Ya Tiene Bastante Tradictora Y Que Es Muy Importante Para Pues Esta Región Del Estado Y Bueno Pues Muchísimas Gracias Por Esta Pequeña Entrevista Esperemos Que Pues Hayamos Cubierto Pues La Información Más Importante De Sonido Vulcano Y Que Pues Hayas Sentido A gusto Con Nuestra Visita Esperemos Que Pues Más Adelante Estemos Más En Contacto Tengamos Más Material De Sonido Vulcano Esperemos Que Como Trabaja Sonido Vulcano Desde Que Sale Desde Su Casa Hasta Que Regresa Pero Pues Esperemos Que En Algún Mento Así Lo Podamos Llegar A Hacer Y Pues Que Estemos Ahí Presentes Para Presentar Este Gran Sonido Y Pues Que Podamos Colaborar Con Algunos Otros En Algunas Otras Situaciones Viendo Como Instalan Pues Siendo Como Ya Hemos Hecho Grabar En Algunas Transmisiones Y Pues Si Le Damos Gracias Aquí Al Amigo Gustavo La Verdad Es Un Honor Que Este Ante Ustedes Y Ante Nosotros Estamos Platicando Anécdotas Historias Y Pues Más Que Nada Les Queremos Dar Gracias A Toda La Gente También Que Nos Está Apoyando Suscribanse Al Canal Igual Ya Viene Un Momentos Más Vamos Hacer La Transmisión Este Números De Contacto Pues Estamos Aquí En Las Páginas De Sonido Vulcano Como Gustavo Rodríguez Al 712 175 90 44 Y También Para Invitarlos Invitarlos De Corazón A Que Esto Crezca Que Esta Página Sea Una De Las Más Reconocidas En Nuestra Zona Norte Y Echar A Volar Lo Que Siempre Hemos Tenido En Mente Y Ayúdenos A Compartir Este Video Y No Nada Más Este Todo 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 El Material Que Ellos Tienen Preparado Porque Están Llegando Las Cámaras Hasta Lo Más Lejos Que A Lo Mejor Este Uno No Se Imagina Pero Bueno Está Bien Para Invitarlos Si Tienes Algún Proyecto Que Quieras Dar A Con Acércate Acércate Con Publicidades del Magnífico Inscríbete A su Página Compártala De Saber A Tus Seguidores ¿Verdad? Para Que Te Puedan Contactar Ahí También Y Se Hace La Cadena Y Hoy Me Ayudas Mañana Te Ayudan Otros Y Esto Se Hace Grande Les Mandamos Un Cordial Saludo Por Parte De La Familia Rodríguez Sonido Vulcano Les Agradezco Mucho Martín Cuau Este Feliz Regreso Yo les Deseo Mucha Suerte En su Proyecto Y Créanme Lo Están Haciendo Muy Bien Tienen Mucho Mucho Este Muchos Mucho Artículo Perdón Podría Decir Que Tiene Una Su Página Son Eventos Donde No Van A Venir Gente De Ciudad De México A Grabar El Contenido Está Muy Bien Para Los De La Zona Norte Porque Imagínense Ahorita Vienen Los Sonidos Que No Se Conocen Y Yo Estoy Pensando Que Van A Tener Suerte En Aspecto Que Van Abarcar Desde Sonidos De San José A Cambaya Tlacumulco Les Deseo A Los De Villa Victoria A Tantos Lugares Circunvecinos Que Se Acerquen Para Que También Pueda Su Gente Los Pueda Conocer Y Pueda Transcender Más Allá Del Estado De México Amigos Saludos Suscríbanse Y Nos Vemos En La Próxima Ay Güerito